¿Cómo son los gráficos de PlayStation 5? ¿Cómo luce el nuevo motor de juego que traerá esta próxima consola? Este 13 de mayo pudimos conocer y apreciar por primera vez en acción al Unreal Engine 5, corriendo en el primer demo revelado hasta ahora en el mismísimo PlayStation 5. Echemos un vistazo más detallado a este demo y a las características gráficas que ofrece. En un video de 9 minutos, el director técnico de gráficas de Epic Games, Brian Karras, nos especificó el trabajo que han estado haciendo para desarrollar algo lo suficientemente potente para correr gráficas en tiempo real. Perfeccionar lo que todo gamer quiere ver en tiempo real. Haciendo énfasis en dos áreas claves. La primera, iluminación dinámica global, la cual permite el rebote de luz instantáneo en todo tipo de texturas. Este nuevo sistema es llamado Lumen. A su vez, también está el segundo elemento. Este permite una verdadera virtualización geométrica tanto de los entornos como los personajes de los juegos. Además, esto ofrece muchísimo más que solo imágenes extremadamente realistas. También, los diseñadores gráficos ahorrarían demasiado tiempo en pulir elementos 3D y ahorro de memoria. Esto es importantísimo. Atentos. Este segundo sistema del que estamos hablando, llamado Nanite, es lo que permite que un sistema de juego mantenga tanto su nivel de texturas, iluminación y frame rate estable al mismo tiempo que conservas la potencia gráfica. Este es el demo. ¿Qué cómo se llama este juego? Ni idea. No mencionaron nada al respecto, pero estamos hablando de un juego en tercera persona, con características de exploración muy parecidas a Tomb Raider y Uncharted. ¿Qué podemos ver aquí? Un entorno precioso, lleno de detalle. Así que, ¿qué es lo que hace que se vea así? Brian nos explica que lo que estamos viendo fue creado con settings de mega escaneo rápido, pero en lugar de usar las versiones de escaneo in-game, se usan las versiones de cinemáticas, que típicamente se utilizan en películas. Gracias a la texturización virtual, estamos viendo imágenes en texturas 8K. La capacidad de renderización que tiene Nanite es tan potente que puede texturizar más de un billón de triángulos en materia geométrica en cada fotograma. La capacidad de renderización de este nuevo sistema es tan envolvente que la misma cantidad de triángulos texturizados lucen como ruido en la imagen. Esto es debido a que hay tal cantidad de triángulos por fotograma y tal nivel de detalle que alcanza al pixel. Por eso la imagen lo interpreta como ruido, y frecuentemente los triángulos tendrán el tamaño de los pixeles, y cada uno con sus respectivas sombras. Con respecto a la luz, el sistema de multirebote lumínico de Lumen les permite un entorno iluminado de muchísimas formas diferentes cuando cambian la posición de la fuente de la luz. El audio también fue mejorado de tal forma que la reverberación del sonido permitiera recrear verdaderas características de los espacios. A esto se referían con crear una experiencia más inmersiva. En este punto en particular mencionan que la parvada de murciélagos y su sonido fue creado con el sistema de efectos Niágara, los cuales actúan como partículas que se entrelazan y comportan de forma como nunca antes se había visto. Las simulaciones y comportamiento del agua tienen un nivel de detalle impresionante usando estas mismas funcionalidades. Los directivos también mencionaron que ya que los entornos se verían mucho más realistas, implementaron sistemas de guía o localización de movimiento a través de pequeños indicios en el entorno, como lo podemos ver aquí con las marcas en las estructuras. Las texturas que podemos apreciar son extremadamente detalladas, en especial con el recorrido de esta cueva. Un dato muy interesante es que esta estatua que estamos viendo está compuesta por más de 33 millones de triángulos, y para colmo, en la habitación siguiente podemos encontrar casi 500 estatuas iguales a la que acabamos de ver, para un total de cerca de 16 billones de triángulos solo en esta escena con nada más que estatuas. Si me preguntan qué ocurrió aquí dentro del juego, la verdad es que no tengo idea. Al parecer la pequeña fuente de luz que ella manipulaba evolucionó, por así decirlo, y ahora es de luz cálida en lugar de fría. Además, se introdujo a ella, reflejando un cierto tipo de tatuaje en su brazo. El punto es que sin lugar a dudas, esto da pie a un cierre espectacular del demo. Y bueno, ahí lo tienen, todo lo que abarcó el primer vistazo a lo que sería el gameplay del PlayStation 5 en su primer demo, corriendo en un Unreal Engine 5. Sin duda, hay mucha información sin revelar a un de los posibles juegos que estarán confirmados para el nuevo PlayStation, y obviamente sobre el propio diseño de la consola. Sin embargo, este nuevo look que tuvimos la oportunidad de ver, no sé a ustedes, pero a mí me puso los pelos de punta. ¿Qué les pareció? Déjenme saber en los comentarios. Y probablemente aparezcan en el próximo video como estos cracks de aquí, que apoyan el contenido del canal con sus comentarios. Muchas gracias a Donis y Andrew. Muchachos, muchas gracias por ver. Eso fue todo por hoy. Los estaré viendo cuando consigamos nueva información por parte de PlayStation. Se me cuidan y... Vemos.